Mira, esto es Colombia, esto, esto es la otra cara de la moneda Hola a todos, soy el ruso holandés en Colombia Colombia, tierra querida, la canción que escuchamos en el teaser de Encanto de Disney En este video vamos a hacer dos cosas Primero, les voy a dar mi opinión sincera Como un extranjero que ya lleva casi 8 años ya colombianizado Porque sinceramente yo tengo mi opinión sobre esto y no puedo esperar para compartirla con ustedes Y segundo, una actualización de lo que pasó con la lavadora con Linio al fin Los que vieron este video la semana pasada saben de lo que hablo Y hoy tengo una actualización Pero primero, vamos a ver el teaser de Encanto Y es teaser, no es trailer O como dicen acá, trailer No es trailer, es teaser Porque un trailer, allá podemos ver un poco más Allá vemos quienes son los personajes, antagonista, protagonista Y cuando es un video así cortico que es solo una impresión Eso se llama teaser Vamos a ver Ok Hay muchas cosas que quiero decir sobre ese pedacito de 30 segundos Empezando con la música Obviamente he escuchado esa canción antes Juan Carlos Coronel Es el que cantó esa canción Colombia Tierra Querida Es una salsa buenísima Y fue escrita por Lucho Bermúdez Yo soy muy mal con los nombres El único nombre que yo me sé es Shakira Y Sofía Vergara Acá dice que la canción es del 1993 O sea, tiene casi 30 años como yo Pero yo tengo más Me imagino que para los colombianos Y específicamente los caleños Y los curamberos Porque en Barranquilla también baila mucha salsa Eso debe ser como un honor Escuchar una canción de tu tierra En un trailer de Disney Una empresa de películas, de animaciones tan grande mundial Y que ponen una canción así muy típica colombiana A mí me encanta Y ojalá no solamente ven el trailer Los colombianos o latinos Pero en todo el mundo Al inicio del trailer Vemos una mariposa Con pasto Y yo creo que eso son orquídeas ¿Cómo se dice? Orquídeas 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 ¿Cierto? Y cuando va volando la mariposa allá atrás Yo creo Que son palmas de cera Como cuando nos muestran ya la casita Allá atrás Vemos las palmas de cera Que son típicos del Quindío Del eje cafetero A mí me falta conocer Armenia Porque ya conozco Ibagué Cali Pereira Manizales Falta el pedacito de Armenia Quindío No conozco Quindío Esto a mí me hace recordar mucho del Parque Tayrona En el Tayrona tú tienes también montañas La Sierra Nevada Y también es así Pero montañas hay en toda Colombia Acá tenemos tres cordilleras Se ve como una finca Pero mira que es de tantos pisos Yo no he visto fincas con mira Uno, dos, tres, cuatro pisos Yo no he visto fincas así tan de grande Y en el balcón hay como un tigre O una puma O un jaguar ¿Cómo se dice en español jaguar? Jaguar Jaguar Es una casa hermosa Acá en Bogotá no existen casas así Acá todos son apartamentos chiquitos Re chiquitos Y esa casa no puede estar en Bogotá Porque no tiene rejas en las ventanas Acá todas las casas tienen rejas Por eso creo que puede ser en el eje cafetero Cuando estuve en Manizales Me quedé en una finca Tengo un video de esa hermosa experiencia Que tuve en Manizales Y allá muchas fincas son así Hay mucha seguridad No tienen rejas en las ventanas Yo dormí con la ventana abierta Aire puro, las montañas Puede ser en el eje cafetero No sé, ¿qué piensan ustedes? Aquí estoy leyendo unos comentarios geniales Por ejemplo este Se me puso la piel de gallina Que hermoso sonó ese Colombia Lo que les decía Que me imagino que están Con mucho orgullo Escuchando eso Ese trailer Huele a café del Quindío Las mariposas Las palpas ¿Palpas? Será palmas El valle Repórtense los colombianos que quieren ver la peli Y los extranjeros también Como muchos vecinoskis me escribieron en mi Instagram Arroba estas fiestas Preguntando qué opino yo del trailer Este comentario que estoy muy pero muy de acuerdo Y esto es mi opinión sincera Que estoy feliz que por fin Por fin Van a sacar algo sobre Colombia Que no se trata de la misma temática de siempre La misma violencia Las mismas drogas Siempre me emociono cuando hablo de esas cosas Porque yo odio Cuando viajo al exterior O cuando voy a mi país Y me pregunta a alguien ¿Por qué Colombia? ¿Y qué haces allá? Porque todos ellos Ven estas series También los productores nacionales Sacan esa mierda Al exterior Por fin Tenemos algo Mira Esto es Colombia Esto Esto es la otra cara de la moneda Esto es la razón Por qué tantos extranjeros Amamos a este país Porque nos gusta vivir acá Nos gustan las palmas Las montañas Las casas bonitas El café La gente Las playas Hay tantas cosas buenas Y por fin Yo estoy esperando Ese 24 de noviembre Para que sale esa película Para que todos en el mundo Pueden ir a verla Y cambiar Su opinión de Colombia Lo que he leído Sobre esa película animada Es que va a salir Hasta noviembre 2021 Oh Toca esperar tanto Porque ellos ya están Años Trabajando en la música En la historia La ¿Cómo se dice? La trama Están trabajando en la trama Todavía no sabemos De lo que se trata Pero Aquí hay un sinopsis Que es Encanto Will Center On a Colombian Girl Es en inglés Que el encanto Se va a tratar De una niña colombiana A pesar de Venir de una Familia de mágica Le faltan Los poderes mágicos O sea Encanto Inicialmente Iban a hacer Iban a hacer esa película Sobre Brasil Pero al final Escogieron Colombia La última cosa Que nos falta Es que les cuento Que pasó al final Con mi lavadora Con Linio Y Falabella Es Es increíble Es increíble Ese día Cuando me De repente Cancelaron Mi pedido Yo llamé Dos veces Y las dos veces Me colgaron Por eso hice el video Para desahogar Como ustedes Me dijeron En los comentarios Ahora La actualización El día Después De que me cancelaron El pedido Me habían hecho El reembolso Me hicieron El reembolso Y yo fui A otra tienda A comprar La lavadora Y el día Después Me contactaron De Linio Porque Me imagino Que vieron El video De hecho Eran muy amables Me pidieron Disculpas Y que Que vergüenza Que pena Que todo salió Así Muchos de ustedes Me escribieron En comentarios Acá en YouTube Pero también En Instagram Que debo hacer Una queja Ante la Superintendencia Pero yo informé Y yo pregunté Y eso se puede Demorar Mucho tiempo O sea Puede demorar Hasta meses Y yo necesito Una lavadora Ahora Necesito Una lavadora Ya Por eso Cuando me reembolsaron Yo fui a comprarla Y cuando me llamaron Me ofrecieron Vender Otra vez La lavadora En el precio Que yo la compré Bueno Ya que Ya me devolvieron El dinero Ya compré La lavadora En otro lado Que voy a hacer Con dos lavadoras No Y entonces Me ofrecieron Un descuento En la siguiente compra Que voy a hacer En Linio Todavía Todavía No la he usado Estaba pensando En comprar ropa Para estrenar El 31 Como tradición Pero Yo necesito Comprar Una báscula Porque yo siempre Voy Allá A la farmacia Con esas monedas Viejas De 200 No las nuevas No las aceptan Solo las viejas De 200 Para pesarme Y cuando no tengo Tengo que cambiar Y todo No Quiero tener Una báscula En la casa Entonces creo Que voy a comprar Una báscula Algo así Entonces muchas gracias Por todos sus consejos Todo el apoyo Y somos casi 100 mil Aaaaa Déjame saber En los comentarios Que debería hacer Para cuando llegamos A 100 mil Un abrazo fuerte Para todos mis vecinos Y nos vemos pronto Chau